Como una iniciativa del sistema informativo El Bellanita y la comunidad en Facebook Vivir en Bello, mañana sábado se realizará un acto simbólico en el marco de la Hora del Planeta para que aparte de apagar las luces de su hogar, los ciudadanos se concienticen de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente. Estamos invitando a la gente a que asista mañana sábado a las 8 y media de la noche al Parque Santander con una vela. Durante una hora haremos un acto simbólico para sentar un presidente frente a la Hora del Planeta en Bello, que en Bello cada año se empiece a hacer un evento para darle un respiro al planeta durante esos 60 minutos. Una vez se tomó la decisión de realizar el acto simbólico, múltiples organizaciones, entre ellas el Canal TVN, se vincularon con la iniciativa. También sentimos que es importante invitar a otras entidades que están comprometidas con el ambiente, entonces invitamos al Canal TVN para que nos apoyen toda la divulgación y porque también sabemos que es una empresa responsable con el medio ambiente, pero también tenemos a la Corporación Gestos Nemes, a Semiósfera, el Club de Renos, Rugby de nuestra ciudad, a la Mesa Ambiental de Bello, a la Corporación Teco, a EIWA, a Teatro Galeón, tenemos a Cero Producciones, también tenemos el apoyo del Consejo Municipal de Artes Visuales, Farras Norte también ayer nos dijo vamos con el evento, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y otras personas que se han venido uniendo al evento para que la gente asista y pueda aportar a esa hora para el planeta. Se espera que Bello sea una de las ciudades destacadas a nivel mundial por realizar este tipo de actividades que buscan darle un respiro al planeta. La hora del planeta se hace hace algunos años en muchas ciudades importantes del mundo y yo en cualquiera de los espacios en los que he estado siempre he tratado de promoverla, pero desde la conciencia de la gente, ¿cierto? Ahora lo que queremos es pasar a la acción, lo organiza a nivel mundial una fundación que es de protección del medio ambiente que se llama WWF y nosotros lo que queremos este año es dejar un precedente para el año entrante estar entre las ciudades del mundo que ellos van a destacar por su aporte a este importante evento.